Música Que onda toda la banda del foro Les mando un saludo esperando que se encuentren muy bien Y bueno en esta ocasión les voy a hacer un video de actualización de Roca Que es una tortuga Rosignoni Como ustedes saben es una tortuga preciosa Que cuando llego tenía unos tonos naranjas muy muy bonitos en su caparazón Yo las puse al sol, se asolio, se le quemo el color Ahorita ya no lo tiene pero bueno sigue siendo una tortuga realmente muy hermosa Sus tonos son muy naranjas, es una Rosy 100% mexicana Y de igual manera ahorita van a ver la primer foto que le tomé La primerita foto que le tomé es esta Donde tenía unas cuantas horas de haber estado conmigo Y cagó tantísima grasa por como las alimentan Es 100% tabasqueña Y los voy a dejar con el video original para que vean cuanto ha crecido Sale chavos bye Cuando llego también tiraba mordidas Pero como que ya se unió el club Ya se unió el club de los pacíficos No tira mordidas Ya no se si el verpito es el trato La forma No lo se ponerse tampoco mordidas No es tan agresiva O sea no se pone tan loca Pero si abre la boca O sea esta si de repente me quiere tirar la mordida Y busca Este es su tamaño que actualmente ya tiene Ella era muy De un tono de un café muy muy claro Pero lastima le dio el sol y se me quemó Ahorita en este mismo video Están viendo las fotos de como llego Y pues estaba comprando el tamaño que tenía Del momento en que ella llegó Y ahorita está bufando A lo mejor lo escuchan Pues esta es roca Esta es una tortuga 100% tabasqueña Vamos a tabasco que tabasco es un evento Aquí están sus picos característicos de la rossignoni Si Y pues es una tortuga muy muy sanita Ha crecido bastante bastante Esto es ella Como era naranja Completamente naranja cuando llego De nombre le puse en roca Pero por roca la mole Ya ven que decía el Uno de los cuatro fantásticos de roca la mole Quiero ser Si se acuerdan de roca Aquí está roca Este es el tamaño que actualmente ya Ya alcanzó La pequeña roca creo que ha crecido Bastante desde la última vez Estoy preparando una actualización De todas en general Este es el tamaño que ya tiene Roca el día de hoy Es la hinojona O sea no tira la mordida Pero si me avisa Que no le esté molestando mucho Ya tiene este tamaño La buena roca ya está así Creo que ha crecido bastante Y este crecimiento No me había dado cuenta En relación a la fecha del último video Y creo que este crecimiento Lo logró Prácticamente Si no me acuerdo Como año y medio O año o meses Chequen la fecha De la subida del último video Chequen la fecha De este Y vean de qué tamaño ya está Roca en este momento Creo que ya ha crecido bastante ¿No creen? Ya avanzó mucho En su tamaño La buena roca De la roca De la roca ¿De hecho? Como he dicho Que crezcan así Pues buena alimentación Un excelente espacio Sin nunca enfermándose Un buen filtrado Pues este es el resultado Nada más Buena alimentación Basada en pollo Pescado Sus tortuguetas Y buen espacio Este es el tamaño de boca Al rato le voy a tomar unas fotos Para que la puedan ver De la tortuga Que ha ocupado En la necesidad Y toda nuestra Prácticamente En la cuarta de final De la paración De esta roca En la roca En la roca Sale chau